Om Shukra Ye Namaha. Shukra es Venus. Shukra es el planeta Venus y es el planeta que honramos hoy los viernes. Y quiero hacer este video para muchos de ustedes que están preguntando por qué fue que se ve mi perfil personal en Instagram. Y aunque he tratado de explicarme en mi blog, Walk the Talk, tal vez sea importante que aclare las razones por las cuales he decidido dar un paso atrás y tomarme un año sabático para mi práctica, para mi hogar, para mi relación e ir hacia adentro. Yo creo que una de las razones que me ha impulsado a tomar esta decisión de dejar de compartir mi vida personal, mi práctica, mis ideas, ha sido como un cansancio. Porque siento que lo que he estado yo poniendo no está siendo retribuido de alguna manera. En el sentido de que la mayoría de las publicaciones, con muy pocas excepciones, digamos que deja mucho que desear de acuerdo a mis parámetros internos. Yo quiero relacionarme con personas inteligentes y yo creo que esa ha sido la constante en mi vida, antes que estaba en el colegio. Y ahora con la democratización de las redes sociales. Tristemente, todo el conocimiento se está disolviendo. Y para los que estamos en el camino del yoga o en el camino de la espiritualidad, estamos viéndonos bombardeados por tanta espiritualidad vacía en New Age. Por, digamos que, palabrería muy sosa, muy... Ay, qué difícil encontrar un adjetivo, qué difícil, porque lo que no hay es una congruencia entre el que escribe y lo que dice. Muchos son divagaciones, fantasías. Digamos que lo que está sucediendo en el mundo del asana, el asana como un exhibicionismo, casi como un bollerismo. La intimidad de nuestra práctica ahí puesta al público. O sea, un espacio que es tan sagrado, por lo menos para mí. Intenté hacerlo, pero bien aquí nunca me dejó un sabor. Correcto. Siempre me sentía un poco artificial. Siempre me sentía como que, ¿por qué? Ya porque todo el mundo lo está haciendo, entonces yo también lo tengo que hacer. O sea, así que estoy muy feliz de haber tomado esa decisión. Ahora mi vida es mi vida. Y miren qué lindo, porque en la última semana he sentido el cambio. He también podido enfocarme mucho en mis proyectos. Estoy escribiendo mi segundo libro. Estamos en un proyecto de mujeres muy hermoso, con mujeres de todo el mundo, en conversaciones muy hermosas, muy sentidas. Para mí es un gusto trabajar con mujeres, con mujeres reales, con mujeres con contenido, con sustancia. Con mujeres que son ejemplos de lo que yo digo es una mujer del siglo XXI. Bueno, entonces si hay mis razones, ese sin sabor de levantarme en la mañana y comenzar a leer un montón de sandeces, ya se terminó para mí. El proyecto de mujeres continúa, mujeres de Ashtanga, por supuesto, y Women of Ashtanga. Eso sí, porque no soy yo. Son las mujeres como protagonistas de sus vidas, compartiéndonos sus sueños, sus pasos en el mundo. Pero un yoga muy aterrizado, un yoga de demostrar con acciones lo que significa esta práctica. No, no esa fragmentación, esa es la palabra que querían encontrar, esa fragmentación entre lo que se dice y lo que se hace o lo que se vive. Porque, no sé por qué decirnos del destino, me ha tocado en el último año ver muy de cerca esta disociación, esta fragmentación. Y hubiera sido deshonesto, sinceramente. Continuar en un medio donde me doy cuenta de que son muy pocas las personas que realmente caminan lo que dicen. Estas son las invitadas que voy a tener a partir de hoy, vean qué lindo. Y por los próximos viernes, ojalá que sean muchas, muchas más mujeres. Y quiero invitarlas si estás ahí del otro lado, quiero invitarte si has estudiado conmigo, si sentís que has recibido algo valioso de mi enseñanza, si sentís que... Que querés expresarte. Te invito con todo el amor, con todo el corazón. E incluso estoy dándole la bienvenida a mujeres que no conozco personalmente, pero que siento que están en una búsqueda honesta. Entonces, Mujeres de Ashtang en Instagram es la cuenta que sigo alimentando. Y vas a ver el ejemplo cada viernes de una mujer, que para mí es un ejemplo. Que para mí simboliza lo que las mujeres estamos viviendo en este siglo XXI, que es esa capacidad que todas tenemos de decir no o decir que sí. Y cuando decimos los no, tenemos que ser muy valientes, porque probablemente nos van a basurear, y nos van a juzgar, y nos van a atacar. Y está bien, está bien. Los ataques probablemente vendrán de personas que no entenderán nuestra posición, y está bien. Hay que quedarse con esa sensación de que no hay que convencer a todo mundo de quién somos, o de lo que hacemos, o de lo que predicamos, ¿no? Hay personas que nunca nos van a escuchar, hay personas que están en sus propios viajes. No quiero ni siquiera llamarlos de ninguna manera, son sus propios viajes, sus propios destinos, y no hay una resonancia vibracional. Y eso está muy bien, vean qué lindo. Cuando uno deja de resonar con ciertas personas, significa que está listo para algo más, para algo nuevo. Y yo siempre creo que uno está en un proceso de evolución. No estamos en involución. Significa que nos están levantando, que nos están levantando, sobre todo si tenemos una petición constante al amor y a la conciencia, de querer realmente ser muy sinceros con nuestro camino. Yo creo que eso es lo que yo he predicado en mis 20 años de enseñanza. Y se vean qué lindo, estoy cumpliendo 20 años de haber puesto el pie en Maestro por primera vez. Y muchas cosas han cambiado, pero hay ciertas cosas que no cambian nunca, y que tenemos que luchar por ellas, y que tenemos que ser valientes para luchar por ellas. Si vemos como ante nuestros ojos, se están picoteando las enseñanzas, y son como especie de adhesivos, no sé, son personalidades construidas, son pantallas vacías. A mí no me toca decirte a vos quién es vacío y quién no. Eso ya depende de tu discernimiento. Yo lo que te puedo enseñar con mi propio ejemplo de vida es que he tenido que decir no muchas veces. Y gracias a Dios no me he arrepentido de ninguno que he dicho. No ha sido fácil porque mantenerse uno congruente y coherente con la verdad que uno siente no es fácil. Pero hay una sensación de alivio de paz aquí. Hay una alegría, hay como un resurgimiento de energía. El domingo pasado me estaba sintiendo tan... Era como una sensación de estancamiento, como una sensación... Y yo decía, ¿y qué? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué es lo que viene? Y esta semana me dio tantas respuestas. Estoy tan agradecida. Y agradecida con cada uno de los estudiantes que he tenido el gran honor de conocer personalmente el año pasado. Cada uno de ustedes me dio mucha inspiración. Muchos de ustedes son seres tan inteligentes, tan creativos, tan llenos de ideas. Hoy vieran qué lindo. A las 4 de la mañana, hora de España, me dejó una de mis estudiantes un mensaje grabado de 15 minutos. Y lo escuché. Y cada una de esas palabras que me dejó mi estudiante tiene sentido. Es más, es tan inteligente lo que me dijo. Porque es una periodista, es una mujer formada, es una mujer que admiro muchísimo. Es más, le dije que le iba a dar los créditos porque tengo que hacer un podcast este domingo. Y que muchas de esas ideas las voy a compartir, dándole los créditos, por supuesto. Qué lindo es poder alimentarnos mutuamente de ideas con sentido. Y qué triste es tener que negociarse uno y venderse. Cuando no hay esa resonancia, es que eso es lo que yo no puedo hacer. Entonces, la vida misma a mí me ha ayudado a sacar todas esas energías. Es más, yo ni siquiera hago nada. ¿Vieron qué increíble que es? Yo tengo un plan y de un momento a otro el plan se cayó. No es que yo fuera y dijera, yo no quiero ir ahí. No, de hecho yo tenía muchas ganas de hacer muchas cosas en mi vida. Por ejemplo, seguir viviendo en Costa Rica. Ese era mi deseo más grande. Hoy con mis niños, no, se cayó. Se cayó Costa Rica. Y así se han caído muchas relaciones. Y sinceramente siento que me están limpiando. El camino, tengo tanta gratitud. Y hoy quiero compartirles esa gratitud. Y también compartirles que voy a estar en este retiro voluntario. Gracias a Dios, bendito Dios, que yo tengo recursos para no tener que depender de mi enseñanza. Que eso es algo que me da una libertad interna. Yo enseño porque quiero. Porque realmente anhelo conectar con la gente. Yo no enseño porque necesito comer en mi enseñanza. Porque supe desde un principio que si diseñaba mi enseñanza así, no iba a ser una enseñanza limpia. Yo no soy de las maestras que lisonjean a esos estudiantes, que los adulan, no. Yo soy de las maestras que quieren que los estudiantes despierten. Y también muchas veces los he movido. Y sí, porque yo quiero que ya dejen de perder el tiempo en estas bobadas nueva era. En serio. Y se pongan serios porque no tenemos mucho tiempo. Nuestros días están contados. Entonces, tal vez mi ejemplo les sirva. Cuando decir no es el peldaño hacia la evolución. Cuando decir no es sentirse uno en paz con uno mismo. Por ahí no. Por ahí no era. Y a veces uno quiere y uno hace el intento. Y la vida misma los cierra las puertas. Porque por ahí no era. Ahora, para mí personalmente, es hacia adentro. Y hacia este proyecto tan lindo de mujeres. Así que si sos mujer, si has sido mi estudiante, Escribime, estaré feliz de ponerte. A partir de abril tengo ya los espacios abiertos. Febrero y marzo tienen ya las mujeres. Vieran qué lindas. Bueno, y hoy empezamos con Eleonora. Hoy empezamos con un nuevo ciclo de mujeres llenos de inspiración para todos ustedes. Hombres y mujeres. Son mujeres que para mí son un ejemplo y que las he seleccionado. Porque todos necesitamos inspiración. Especialmente las mujeres que a veces tenemos tantas interrogantes, Tanta presión para vernos de cierta manera, Para actuar o para ser madres, como dice el libro. Y nosotros somos las que estamos rompiendo todas esas cadenas. Así que todo mi amor, todo mi cariño, Conéctense. A la una de la tarde, 13 horas España, hoy. Cinco y media de la tarde acá en India. Conmigo con Eleonora. Eleonora está en San Luis, en Argentina. Y tuve el gran privilegio de conocerla el año pasado. Y hice una pequeña introducción a mi podcast. Así que puedas escucharla, tal vez, para que sepas un poquitito de por qué la invité. Porque siento que es una mujer muy valiosa. Te invito también a ser parte de esta iniciativa. Para que las mujeres sintamos que no estamos solas en nuestro transformar. Sepamos que hay muchas que también están rompiendo obstáculos. Están intentando ser honestas consigo mismas. En lugar de cotorras, repitiendo las palabras. Como si estuvieran en un culto. Vean que la changa no es un culto. Por eso es que yo sigo aquí. Yo nunca hubiera podido permitir que nadie me lave el cerebro. Es que eso es un irrespeto. Te mando mucho amor. Esa es hermosa India. Por favor, escríbanme. Estaré muy feliz si me retiro de leerlos. Si puedo ayudarlos de alguna manera. En una conversación. En un mensaje. A mis estudiantes siempre les digo que tienen las puertas abiertas. Siempre. Yo estoy conectada ya con ustedes a muchos niveles. Y que vamos juntos. Entonces, reitero este ofrecimiento. Y me voy de cabeza. Me voy de cabeza en mi práctica. Y saldré en Madrid. Y espero verlos por allá. Gracias. Mucho amor para todos. Namaste.